Que es de lo más buscado entre los coleccionistas de los gorros Esta edición es muy muy rara, esta te aposto que quieras que metete ahí, ve, metete a algún lado, no la vas a encontrar Y tenemos incluso los dos colores Es un equipo que ya no existe, ya cambiaron el nombre, cambiaron el logo Los retos Soy super fan de la marca Hola que tal, bienvenidos al canal, mi nombre es Anna Hachel para los que no me conocen Y el día de hoy me encuentro en un lugar genial, créanmelo Porque ya me habían estado pidiendo mucho de que les muestre gorras y no sé qué tanto Pero van a ver ahorita lo importante aquí A destacar es que en este local venden pines Bueno en esta gorra ya lo trae así, pero venden accesorios para tus gorras Y además tienen gorras exclusivas, super raras, así como la joya de la corona como dicen ustedes Así que quédense a ver el video porque van a ver cosas super chidas Y les voy a dejar todos los datos para que contacten a los chicos y no se las ganen Y aquí estoy con Mike Que nos va a enseñar las gorras Porque me dijo que es el chiclez bomba Que les sabe mucho y que tiene así super chidas Vamos a ver si es cierto Ya saben que me gusta molestar Si sabe la verdad Preséntate y dale con todo Porque ellos quieren saber, les gusta metichear como yo Pues llegaron al lugar correcto Aquí les podemos hablar de gorras chido Realmente yo inicié como coleccionista en esto Ok Y ahora pasé de coleccionar a vivir de este pedo Genial Entonces de que les sabemos, les sabemos un poquito Perfecto, dale, dale con todo Pues mira, aquí en la tienda tratamos siempre de tener gorras un poquito raras, difíciles de conseguir Aunque ya sean de años pasados, dirían las OG y las retro Pero sí tratamos de traer cosas que ya no encuentras en una tienda normal Y eso está super padre, porque son como que muy buscadas y tú decidas yo la tengo Presúmenle los chicos, así como que las más padres o raras o como que tú digas esto les va a interesar Mira ahorita tenemos una selección que vamos a tener a la venta aquí en la tienda Ok Tenemos por decir gorras en colaboración con Coca-Cola Ya sabes, es uno de los vicios más grandes de aquí del país Todos nos tomamos un dulce veneno Ok Y aquí tenemos unas con el script Que es de lo más buscado entre los coleccionistas de las gorras Tenemos otras opciones que igual han salido con colores un poquito más llamativos Al final del día, yo es lo que les he dicho Mi tienda es para todos Pero también hay gorras que son un poquito más para los coleccionistas de gorras Ok, y también como que les saben y así Porque obviamente tienes de diferentes precios Ahorita vamos a checar algunos Pero obviamente no todas van a costar lo mismo Si ya las que tengan, no sé, cierto tiempo O no sé, sean tan exclusivas Obviamente ya cuestan un poquito más también, ¿no? Sí, no, y de hecho tratamos de traer gorras para todos los bolsillos O sea, tenemos gorras desde 500 pesos y gorras totalmente nuevas Ok O sea, ni en tiendas ni ahora vas a encontrar este tipo de precios Genial Pero también traemos gorras que en su momento costaron 600 pesos Y ahorita ya están hasta en 2000, 1500 Por lo que dices, son raras, son difíciles de conseguir Hay gorras como esto Que fueron exclusivas de México Fueron a lo mejor un sold out muy rápido Y son gorras que aunque las busques en eBay y en Mercado Libre Muy difícil las vas a encontrar Y menos nuevas Realmente estas son nuevas completamente Son de la tienda de 2345 Era la primera edición de los 12 guerreros Pero súmeles bien, dale la vueltita Porque ya había visto hace ratito que decía esto Bueno, para que vean los chicos ahí Está genial eso De hecho, y aquí tenemos la última Como la última edición que sacaron Que era esta Tú puedes decir, ah, bueno Detalles y minipiel Llaman más la atención Pero esta como ya era de broche El tema de los coleccionistas ya es como que Están más casados con las gorras cerradas Ah, eso está chido Bueno, yo por ejemplo no sabía Me gustan las gorras Pero la verdad no soy tan como que Ay, a ver O sea, yo nada más con que me guste me la compro Pero ahorita que dijiste eso Entonces son más como gustadas las que son cerradas Ajá, las fitted Oh, qué genial Y aparte esta traía un detalle muy bonito Las plumas del quetzal Ajá Cosa que ya en la segunda edición Pues no se Ya no Oh, aquí vengo a aprender, baby Síguenos mostrando Dale, dale Entonces Esta edición es muy, muy rara Esta te apuestro que quieras Métete ahí, ve Métete a algún lado No la vas a encontrar No, no Pues ya saben Los coleccionistas nos dejen que se las ganen Aquí les voy a dejar de todos modos Sus redes sociales En donde está el local Y todo para que lo visiten Síguenle enseñando a los chicos Porque a mí me emociona Créeme No, y dentro de esto Hay otras gorras Hay muchas colaboraciones Ok Algunas de ellas en música también Han sacado con grupos de rock Grupos de rap Artistas También son de las más codiciadas Entre los coleccionistas Las gorras de Gutan Klan Pueden ser gorras que ya salieron hace Hace ya un tiempo Coleccionistas alrededor del mundo No nada más de México Buscan mucho estos diseños Estos acabados con Como piel de víbora También son Es algo exótico Que buscan Bastante Oye, ¿sabes? Ahorita que dijiste eso de Está alrededor del mundo Tienes envíos y todo Porque luego también los chicos Obviamente no todos los que me ven Son de CDMX Cuéntanos un poquito De los envíos Si tienes para No sé, otros países O de la república ¿Qué onda? Mandamos a todo el país Fuera del país Tenemos también la tienda en línea En Shopify Ahí también nos pueden encontrar Está perfecto Entonces sí Ya síguenos mostrando Y bueno O sea Ninguna tienda La crea es ahorita Va a tener cuatro modelos De Gutan disponibles Qué chido También tenemos marcas Colaboraciones con marcas nacionales Como es lo de Lo que viene siendo Sacrifice Está muy chida Esa es como de Que de lana o algo así La veo como de esas de Como lana Como paños Es Sí, ¿no? Está padre Intento dar algo Un toquecito retro Y aparte Si me das permiso Te muestro algo Todavía más cabrón De esta edición Tráelo Tú aquí saca todo lo chido Nosotros a veces Tenemos gorras Que llegan a ser samples Que son preproducción Y a veces Llegan a cambiar detalles Este es el sample De esta gorra Esta gorra Salió inajustable Todas las que encuentras En el mercado Van a ser así Y yo tengo la única Que cerrada Oh, qué demonios Qué chido Hay algunos samples Que pasan igual La producción Entonces Es igual que la gorra Que se le aventa Hay gorras como esta Que son un poquito Más codiciadas Son más caras Pero por la rareza O sea, esto es un uno de uno Aunque la verdad De frente sea la misma Esto es un uno de uno Es una edición nueva Es una edición nueva De hecho es la última colaboración De MLB con Paper Planes Ah, ok Que es la marca de Jay-Z Entonces, de hecho El avioncito es su logo Esta colección Nada más ha salido en Estados Unidos Ah Igual fue un sold out Inmediato casi casi Pero, mira Aquí alcanzamos a traer una pieza A la venta Qué chido Está muy bonita Y además, ¿sabes qué? Me llamó la atención Esto O sea, así venía con el pin Sí De hecho, este pin ya es de Es como su sello De estas colaboraciones Pero, pues, ya también Es como una tendencia Entre los coleccionistas Entre Toda la comunidad Adicta a las gorras Ahora ya las quiere Es lo que te iba a decir Porque, bueno Aparte de que obviamente Les vamos a mostrar los pines Como les dije en la intro Como que se está haciendo Tendencia de que ahorita Ya le pongan eso ¿No? Sí Qué chido Muéstranos de una de sus pines Entonces Y ahora vamos a empezar Con los pines Porque también me emociona Babys, a mí todo me emociona Dale con todo Porque están muy chidos Claro Pues mira La mayoría de los pines Tratamos de hacer un buen match Con las gorras De nuestros clientes Entonces La mayoría trae gorras De béisbol Tratamos de sacar Los logos de las series mundiales De los campeonatos De los equipos Que es lo que más buscas Es tendencia Tanto en los parches Como en los pines Sacamos igual Logos alternativos Diseños propios Como esto Que es Una becha de pizza La carta de la lotería Del diablito Es lo que te iba a decir Como de la lotería Y ahorita los diablos Están con todo Así que todo el mundo Ya está Yo veo Porque como veo en la calle Esas gorras Y las jerseys ¿No? Entonces Ya es una fiesta Ahí en el estadio Igual tenemos pines Que brillan en la oscuridad Tenemos diseños O logos retro Hay un poquito de todo Los logos más buscados En las gorras Que más se han hypeado Ahorita Que es de los tigres De los fructos de Colorado Pero tenemos un poquito Para todo Cuéntame un poquito ¿Eso tú los haces? ¿Cómo está la onda? Porque ahora sí que Para que los chicos Sepan bien Cuéntanos también Si te pueden hacer Sobre pedido O sea Si yo quiero A lo mejor Oye quiero uno De mi foto Ahí mi cara No sé ¿Tú puedes hacer esas cosas? O cuéntanos ahí ¿Qué onda? Así es Nosotros somos fabricantes De hecho todo esto Es producto 100% mexicano Toda la pintura Es a mano Estos que metimos Apenas que son Con cristales También son pegados A mano Entonces es un trabajo Hasta cierto punto Todavía artesanal Está muy chido eso Sí, dije Tenía que preguntar Yo ya sabía Pero luego Se quedan como las dudas Y a mí si se me pasa Pues ya no aclaramos eso Entonces ahí también Te pueden obviamente Contactar en tus redes Diles tus redes por cierto De una vez A ver ¿Qué onda? Nos encuentran como Kingpin o el zar de los pines Así como aquí dice Porque luego me dicen ¿Qué dijo? No te entendieron Así King de rey Villapin Ok En Insta, Face Todo el rollo Insta, Face y Shopping Ah, ok Sigamos, sigamos Igual El tema que es También te podemos fabricar Tus pines Ok Ya hemos trabajado Con algunas marcas Como los de 5-7 Rico Hats JB Hats Entonces sí trabajamos Diferentes tamaños Diferentes acabados Nos tratamos de acomodar A tus ideas Para que salga Lo mejor posible Tu producto Eso está súper chido Oye, ¿sabes qué? Bueno, la mayoría de mis seguidores Son de tenis Porque siempre les hago Como que de tenis Y todo el rollo Y veo que también tienes aquí ¿Qué te piden más? Digamos de una silueta de tenis Hablando ya en cuanto a tenis De tus pines ¿Cuál es la que más te piden? Los dongs Lo que es el uptempo Ya sabes Dirían por ahí Es pura nostalgia Ok Lo hicimos en algo Un poquito dinámico Ay, qué chido Eso no lo había visto Bueno, o sea Sí vi hace ratito Pero no sabía que se abría Sí, tratamos de De traer algo novedoso O sea Nos inclinamos en cuestión A los diseños En cuestión a los colores A la manera de trabajar Y tratamos de hacer Cosas así Eso está genial Y bueno, ¿saben babies? Algo que yo les eché el ojo Desde hace rato Vean esto O sea, ya saben Que soy súper fan De la marca Y vean aquí Bueno, en este El trébol de Adidas Bueno, los que se ven aquí Ay, por cierto Grábame los tenis Porque no te los he presumido Ay, yo voy a empezar Con mis solteras Es que ¿saben qué babies? Estos no me los había puesto Ya tiene como seis meses Que los compré Y no me los había puesto En punces Se los quería presumir Ay, no Mis tonterías Sigamos Igual por decir La flor de Murakami Es algo que se puso Mucho de moda Y esta brilla en la oscuridad Ah Si alcanzamos a ver Ah, qué demonios A ver que le apagues Ahí la lombarita ¿Para qué? Se busca más Ah, ok Igual en béisbol Tenemos algunos diseños Ah, sí Oh, eso está súper chido Si apagáramos ahorita la luz El brillo es automático Pero esta luz Nos ayuda como para qué Para que se vea ahí Alcancen a ver el efecto Muy, muy bien Oye, y de los precios Porque luego siempre Los precios ¿Desde cuándo los tienen? Aquí tenemos para todos los bolsillos Desde 50 pesos Puedes venirte a armar Un buen pin Tenemos más de 500 modelos disponibles Entonces El que se venga a dar un rol Tenemos para toda la familia Y bueno También los que no vivan en CDPX Es importante Por eso ya les dijimos Sus redes De todos modos Se las vamos a estar dejando Ahí en pantalla Para que vayan Ahí pones los fotos de todo ¿No? De todo lo que van haciendo De las gorras Todo Babies La verdad es que tienen Muchísimas gorras No es por presumir Pero tiene así una super bodega El tipo Aquí tenemos algunas Como pueden ver La verdad es que tiene muchísimas Por eso es importante Que lo sigan en sus redes sociales Para que vayan a ver todas Porque obviamente Por la duración del video Pues no les podemos mostrar Las miles que tiene Pero tienen muchas, muchas, muchas Y como ya les dije Exclusivas, raras De todo hay aquí Sigamos Vengan de este lado Y ahora sí acércate Te fijaste para allá Ahora sí Dinos qué onda con eso Porque ya casi acabamos Pues mira Tenemos siempre algo exhibido Logos raros Que han desaparecido Por todas las críticas Que tuvieron Los Chips Los Indians De Cleveland Es un equipo Que ya no existe Ya cambiaron el nombre Cambiaron el logo Los Redskins De Washington Otro logo Y equipo Que ya desapareció Y uno que yo creo Que ya no está lejos O esperemos que al menos No lo pase Los Black Hawks De Chicago Entonces Ese es otro factor De las gorras Que pueden encontrar aquí Gorras que ya no encuentras En venta Que ya no Legalmente ya no pueden vender Aquí todavía tenemos Para los que andan buscando Estas gorritas Aquí las tiene Y qué más No sé Algo que quieras decir No sé Hasta para Si te gusta El mundo de Star Wars De Star Wars Sí De hecho tiene muchos fans De esas series De películas Que eran más bien antes Igual Estas son primeras ediciones De estos que les llaman Los cascos O las gorras Armor Están muy chidas Que intentan Como igualar El material De los personajes Perfecto Eso está muy padre También Todas vienen Con sus forros De satín Con escenas De la película O detalles Muy muy chidos Oye ¿Sabes qué nos está faltando aquí? Que también sé Que van a preguntar Porque ya los conozco Babies Dinos tanto La dirección Cómo llega Cerca de qué metro Esta Haz de cuenta Que saliendo De un metro Pero ahorita Nos va a decir Claro Estamos ubicados En Plaza Pensador Mexicano Local 263 Literalmente Estamos a 10 pasos Del metro Bellas Artes Pero saliendo Por la línea 8 Sí Igual Y para los que no se ubiquen Por metro Porque luego hay muchos Que me dicen Ay pero ahí llevan carro O así Busquen el Palacio De Bellas Artes Y está enfrentito El mercado Es un mercado ¿No? Es un mercadito Una placita Y bueno Aquí lo van a encontrar Es como que alguna puerta En especial Que tengan que entrar Sí Por la puerta 6 Estamos luego Luego Y literal Estamos sobre el eje central Entre el Teatro Blanquita Y el Palacio de Bellas Artes Súper céntrico Así que no se pueden quejar De que ahí está muy lejos Céntrico Todo tiene aquí Así que visítenlos Que nada No sé Hay que despedirnos Pues mira Todo Accesorios Aquí pueden traer tu gorra Te ayudamos con una limpieza básica Ok Tenemos quien haga Restauración de gorras Limpieza de gorras Tenemos marca de la casa Playeras Todo lo ideal Para hacer un buen match Para enchular tus gorras Y ya ahora sí Ya despídete Nos vemos la próxima Bye Bye No, 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 no.